Es el abogado del pueblo, es el penalista más destacado de la plaza, es el hijo ilustre de la municipalidad de Santiago, el perro de casa de Irasi Hassler, junto a nosotros, Aldo Duque. ¿Cómo está Aldo? Buenas noches. Buenas noches Gonzalo. Bueno, la verdad, no sé de qué plaza, porque ahora le hará cambiar el nombre a todas. Claro, así que no sé de qué plaza. Pero, tranquilos vecinos de Santiago, no hay más que dure 100 años. Chorros. Rateros contra chorros. Rateros de las ratas. Creen que somos imbéciles y que nos van a distraer con voladores de luces. No, no lo vamos a olvidar. Y este tema va a estar presente, porque pasarán a la historia como un gobierno de chorros. ¿Y por qué? Modus operandi. Rendiciones parceladas para saltarse a la Contraloría. Dos. Instrucciones para entregarle los fondos a fundaciones que no tenían el giro, pero con instrucciones de qué? De contratar a empresas con el giro. Tres. Rebajas sustantivas de los requisitos para recibir el dinero, entre otras, de la antigüedad. Cuatro. Instrucciones para eliminar el requisito de informar al Consejo de Auditoría. Eso, damas y caballeros, se llama modus operandi. Banda o agrupación de delincuentes. Rateros, filibusteros, piratas, chorros. No son otra cosa. Y no me atrevo a ser, estimado con la asociación ilícita, porque la ley chilena todavía coloca muchos requisitos. Pero agrupación delictual, a lo menos. Termino con. Hay nuevas guinditas, damas y caballeros. Nuevas guinditas. Quiero informarles que, tendrá que investigar con la justicia, pero en la quinta región, el gobernador, don Rodrigo Mundaca, pagó 450 millones por charlas sobre justicia ambiental. En Tarapacá, dos guinditas más. Ya voy a terminar. Seis convenios en Tarapacá. Aldo, perdón. Usted está diciendo que 450 millones en charlas. De justicia ambiental. Charlas de justicia ambiental. Sí, señor. Pero es más caro que San Paoli. Más caro que San Paoli. En Tarapacá. Le dan alto valor al medio ambiente. Exactamente. En Tarapacá. Yo creo que traen al grito de tambor y estará más barato. En Tarapacá. Seis convenios. ¿Cierto convenios? Seito convenios de la empresa, de la Fundación Red Social. En O'Higgins, en la región de O'Higgins, cuatro convenios más. En total, 1.121 millones. Materia de los convenios. ¿Saben de qué era? Charla de no sé qué. No, no. ¿Sabes de qué era la charla? Gonzalo. Habitabilidad primaria. ¿Qué es eso? Habitabilidad. Charla sobre habitabilidad primaria. Uy, las palabras que inventan. Así es. ¿Saben qué porcentaje del presupuesto lleva gastado el gore de odio? La nada. Porque le quedan todavía 40 mil millones por gastar. Le queda menos de la mitad del año y no lo han gastado. Más la ejecución presupuestaria. No saben gastar las platas de los chilenos. Y una sola y última información, todos estos convenios, sin excepción, pasaron por las manos y el control de la directora de presupuesto, señora Javiera Martínez, calificada por el ministro Marcel como la mejor de la historia. Como habrá sido la peor. Ahí está Aldo Duque junto a nosotros. Ay, Aldo es cosa seria. Atento, ahí está. Ahí está. Habló el fiscal Valencia. Hay rasgos comunes que justifican investigaciones coordinadas. Entonces, ¿por qué no lo hace? Ya son 19 las causas abiertas. No, no, no. Son 47 fundaciones investigadas por el Ministerio Público en 11 regiones distintas. Cada una con fiscal regional especial. ¿Por qué no es nacional? A ver, póngame otra graf. A ver. Habló Giorgio Jackson y también el ministro Montes. Estoy a disposición y es parte de los procesos. Ministro Montes y Jackson se muestran abiertos a declarar por casos convenios. Más temprano este martes el fiscal nacional señaló que no descarta la citación de ningún ministro de Estado ni de ninguna autoridad pública que de algún modo u otro pueda tener información. Vero que Javiera Martínez en la mañana era la mejor del mundo y después en la tarde la estaba citando a la PDI. Ya, a ver, ¿qué más tiene? A ver, Eugenio, a ver, póngame otra gráfica. A ver, mientras pasa esto en el norte. A ver, nos vamos acá. Seguimos en el norte. Seremi de vivienda, esto ya lo adelantó Aldo Duque, Seremi de vivienda de Tarapacá autorizó siete traspasos por mil sesenta millones en solo un día a fundación en red social y no quedaron registros en hacienda. En un día y no quedaron registros en hacienda. A ver, pero por favor, por favor, yo creo que acá lo que hace falta hay una paralización del Estado en su conjunto en muchos aspectos en la política. No he escuchado una propuesta en serio por parte de ningún sector. Ustedes saben cuántas fundaciones... Escúchame porque para mí este tema es muy importante porque hoy día tenemos actividades importantísimas en materia de vivienda. Con, en este caso, con dirigencias sociales, deportivas, entre otras, obras de grandes magnitudes en las regiones donde a lo mejor usted acá no las ven, pero son muy importantes. Están paralizados por este tema. No se lo vemos, lo denunciamos. Y el tema es que yo no veo que quién es, quién es la decisión de poder avanzar, que no son los consejos regionales, no son los gobernadores regionales, que es el parlamento y es el gobierno. No, 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 Aldo Duque, Aldo Duque, Aldo, 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 Aldo Duque. No es el parlamento, la donde nace, la donde, quién vota las leyes. No, Aldo Duque, te voy a explicar a mí. Exacto, no es solo el parlamento. A ver, a Aldo Duque, por favor, muchachos, silencio, por favor, ayúdenme. Es que no me han dejado terminar. Ya, termina Nathalie Duque, ya. Ya, que termine Nathalie. A mí me parece como el no, todos en conjunto, es porque no se escuchó. Acá, en este caso, tiene que ser el ejecutivo con el legislativo. ¿Y por qué hablo tanto el legislativo? Porque a mí me parece que de repente los parlamentarios son grandes opinólogos, son grandes opinólogos de lo que pasa en la política nacional. Pero en el momento de debatir y recordar quién discute el presupuesto nacional todos los años, el parlamento en noviembre. Entonces, creo que hay una falta de responsabilidad por nuestro parlamento. Aldo Duque. Yo creo que vamos viendo qué es lo que podría ocurrir. No es que vamos a judicializar todo. No. El fiscal nacional tiene la potestad, uno, de asumir él todas estas investigaciones bajo la salmana. Dos, puede designar un fiscal especial que agrupe todas estas investigaciones a través de una figura que se llama agrupación de investigaciones. Punto. Tres, pero ¿cómo sacamos el tema? Nathalie dice, pero tenemos el gobierno paralizado. Pero es muy sencillo, ¿cómo no estar paralizado? Si gran parte de su ministro, el fiscal nacional acaba de decir que van a ser citados a aclarar en calidad de testigo de un posible delito. La solución es muy sencilla, pues. Cambie el gabinete. Saque a los que están metidos. Limpie. Barra la casa. Y cuando tenga la casa limpia, entonces va a poder funcionar. Con la casa sucia no trabaja nadie. Porque llegan las baratas, llegan los bichos, llegan los retores, se comen todo. Se llaman plaga. Limpie la plaga y de esa forma va a hacer avanzar el país. Oye, Aldo, quisiera agregar a lo que dice Aldo, que me parece que es de preburullo. Yo creo que lo que está detrás es que están tratando de cambiar el temporal. Va a ser piola. Ojalá que esto siga así. Se aburra la gente. Se aburra. Claro, uno pasa el umbral y ya no hay nada tan terrible. Y vamos a escuchar a Francisco Vidal porque se empieza a instalar una nueva tesis. O no, Pancho Rego, usted ya ha venido escuchando esta tesis que está apareciendo a los medios de comunicación, los poderosos, la derecha y todo eso. Póngale, póngale play, por favor. A ver, el contexto general, en mi opinión, es que estamos frente a la ofensiva de la derecha más profunda desde el año 90. Yo parto por ahí. Y como estuvo ocho años en la moneda, tengo buena memoria. Esta es una ofensiva total. Es la derecha política. Es la derecha económica. Es la derecha de los medios. Es la derecha intelectual. Ya, ahí está. Francisco Vidal, ex ministro, consejero de gobierno. Aldo Duque. Mire, yo creo que más allá de la stand-up comedy de Francisco Vidal, lo cierto que yo no sé si a estas alturas del avance y desarrollo de la política chilena valdrá la pena tomar en serio las performance de Francisco Vidal. Yo me acuerdo cuando en los matinales se andaba disfrazando de héroes de la tierra de las colonias, del tiempo de las colonias. ¿Se acuerda? Y se andaba dando el abrazo a través de una pared de plástico. Con la linda. Con la linda, claro. Todo ese tipo de show circense, tan propio de la política que tuvo el desenlace en el 18 de octubre, se murió. Francisco Vidal, a mi juicio, encarna una forma de hacer política fenecida, que es la política circense, que habla mucho y no dice nada. Es el viejo truco de la derecha, plutocrática, el dinero, los malos, los buenos, los ricos contra los pobres. Si eso está, eso se, por favor, si eso, ya la Unión Soviética duró hace tantos años, fracasó, se vino abajo, se cayó en la cortina de hierro. Y este caballero todavía cree en esa historia. Entonces, yo no sé, a esta altura, mi querido amigo, si valdrá la pena siquiera tomar en serio en los stand-up comedy de Francisco Vidal. Lo más raro de todo, que supuestamente están alejados de lo que dice Pancho, que saltaron todos a responderle al tiro, parece que a todos les dolió. Por lo tanto, algo de verdad tiene en sus palabras. Me gustaba, Pepe, todo lo que estaba con la tela, porque el panino es que le pegaba al gobierno, y no es Pepe con gente que defiende al gobierno. ¿Qué pasó, Pepe? Que termine Pepe, que termine el show. Pancho, que termine a las Pepe. Yo puedo criticar igual al gobierno cuando creo que no corresponde, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema en la salida. Después de la inscripción, como que cambió el discurso. No, nada, no ha cambiado nada. Un ápice, un ápice de lo que yo pienso, creo, hago. Porque lo digo aquí y lo defiendo afuera. ¿Qué voy a dar a qué está echando? Acá hay nombres de Calles de Santiago. Irás y Haller, póngame la gráfica, por favor. Ahí está, vamos. A ver, y quiero bajar con usted, Aldo Duque, alcaldesa de Santiago, por cambio de nombre de algunas calles. Estas iniciativas vienen desde las propias organizaciones sociales. Irás y Haller abordó el pedido de un plebiscito y apeló que hay distintas formas de participación. También detalló que serán algunos segmentos los que se renombrarán y no calles completas. A ver, ¿tiene algo más? Hay molestia. Sí. Hay molestia de la gente de la calle Enamur. Vecinos de Calle Enamur en Santiago despliegan rechazo al cambio de nombre por conmemoración de los 50 años del golpe. Dice residente, el sector capitalino se opone a la iniciativa que busca renombrarla como Ida Amelia Vera Almarza. No, al cambio, y habló también Claudio Orrego. A ver, ahí está Claudio Orrego. Me cae mal Claudio Orrego. Ah, no, me cae bien, perdón, me cae bien, perdón, me cae bien. ¿Por Orrego? No sé. Cambio de nombre de calles. Orrego apunta a que se respete legalidad y que modificaciones ojalá generen unidad. Es que es como tan, no sé, Orrego, ya no le... A ver, Aldo. A ver. Irás y Hassler. Irás y Hassler. A usted le hablo. Como vecino. Como vecino de Santiago. Como nacido en Santiago en el año 1961 en Calle Carmen. Criado en Santiago y vivo en Santiago. Toda mi vida. Usted no borra la historia de una comunidad a través de un decreto. Tiene la mayoría. Tiene una mayoría de aconsejales del Partido Comunista y del Frente Amplio que mañana, sin duda alguna, van a votar todo lo que usted dice. Usted no tiene idea. Usted es una trasplantada en Santiago. Le ha hecho un daño tremendo a mi comuna. ¿Trasplantada? Sí. Usted es trasplantada a Santiago. Yo viví toda mi vida en Santiago. Usted está destruyendo Santiago, mi comuna, y usted lo sabe. Lo tiene transformado en un barrial, en un saguano infecto, y usted lo sabe. Lo llenó de comerciantes ambulantes, lo llenó de delincuencia, de destrucción, de drogadicción. De cocinerías ambulantes, donde los menos que cocinan son gatos y perros. Que... Carne putefacta. Y usted lo sabe. Y usted lo permite. Impunemente. Pero mire. ¿Usted cree que se borra la memoria de una ciudad? Cambiando los nombres de las calles. No. La calle Huérfano. Tiene que saber usted. Antigua calle de los carruajes. Porque ahí se guardaban los carruajes. Don Mateo y Toro Zambrano. Que posteriormente, como consecuencia de la epidemia de Córdoba, aquí hubo un año 1870. Donde mucha gente estuvo ahí, había un lugar, un nosocabio donde la gente llegaba a protegerse. Murieron muchas mujeres y quedaron muchos niños huérfanos. Por eso se llama Huérfanos. Tiene una historia. Cada calle tiene una historia. La calle Rosas. Porque ahí estuvieron las mojas capuchinas que tenían orfanatos también. Cada calle en Santiago tiene una historia que usted no conoce, por supuesto. ¿Quién va a conocer? Pero mire. Cuidado. El próximo año de octubre usted va a ser. Usted va a ser. Escrutada por la ciudadanía de Santiago. Usted está eludiendo el pronunciamiento de la gente de Santiago. ¿Usted sabe lo que pasó a Carolina Toá? Cuando le quiso cambiar el nombre. La Cerro Santa Lucía por Güelen. Le dijeron. ¡No! Eso es lo que usted elude. Usted está eludiendo de cualquier forma el pronunciamiento de la ciudadanía. Los vecinos de Santiago se levantan, se lo han dicho en su cara. Y usted los elude. Usted elude el pronunciamiento popular. ¿Sabe por qué lo elude? Porque le teme al pronunciamiento de la ciudadanía de Santiago. Por eso lo elude por Juega Burocratica. Pancho Rego, usted que también es vecino de Issa. Santiago Centro nunca se ha caracterizado por ser una comuna muy segura. Yo llevo 20 años viviendo ahí. Pero de verdad la degradación que hemos visto con esta administración es tremenda. Y principalmente porque no han transformado los espacios urbanos en micromercados. Cocinerías, ambulantes, con todo lo que eso lleva asociado. Desde que hay una persona botando comida fuera de tu departamento, a que estén teniendo relaciones sexuales en las plazas, a que estén tomando en las plazas, o a que estas cocinerías terminen tirando el mismo aceite fuera de tu casa y se pongan a mear en la entrada de la puerta de tu casa. Eso es real. Eso nos pasa a los vecinos de Santiago Centro. Y lo vivimos día a día y se ha aumentado porque esta alcaldesa, la C. Hassler, llegó a la alcaldía precisamente prometiendo que iba a regularizar a este tipo de comerciantes ambulantes. Finalmente lo que ha hecho es degradar la calidad de vida de los vecinos. A mí no me extraña que la alcaldesa comunista, la C. Hassler, quiera jugar a hablarle a su barra brava comunista. Que traspasó como votantes a Santiago Centro. Porque esa es la verdad. Ella ganó porque hay departamentos completos con cientos de habitantes, con direcciones que hoy día están votando por ella. Sí, señor. Eso es parte de investigaciones y eso está transparentado a través de la prensa, porque así ganó. Moviendo gente y acarreando veces. A ver, ¿cómo es eso? Eso es lo más importante. Se acarrean votos, se ponen en la misma dirección y finalmente terminan todos votando con el objeto de ganar. Por eso tú traspasas 1.500 comerciantes ambulantes que antes estaban en otras comunas y los llevas a Santiago bajo la promesa de que después ellos los van a recuperar. Eso está, es parte de la causa. Lamentablemente cuando ella gana, también lo hace a través de su consejo municipal. Esa es la verdad. Estamos jodidos. Porque de los 10 concejales solamente hay 2 de renovación nacional. Ya, pero o sea, puede llegar y cambiarle los nombres a las calles. Lo va a cambiar. Pero seguro que viene la ciudadanía. ¿Y la ciudadanía qué hacer? Yo le voy a decir no. Y la promesa es que nosotros le vamos a cambiar el nombre a las calles. ¿Cómo va a defender usted? ¿Cómo va a defender a los ciudadanos? Mire, voy a llamar a mi brillante abogado, señor Logan, le voy a decir, colega, a mi brillante abogado, señor Logan, y le voy a decir, colega, ayúdenme, lo contrato. ¿Qué haría, señor Logan? ¿Saben ustedes que Santiago no solamente es patrimonio de la gente que vive en la Comunidad de Santiago, sino que es patrimonio de la región y patrimonio de la nación completa? Y usted, cuando usted ve eso, usted dice, ah, eso es poesía. No es poesía. ¿Sabía usted que ahí hay parte de nuestra historia del alma de Chile? ¿Había usted que se llama plaza de armas? Porque cuando llegaron los primeros habitantes colocaron las armas, en el caso de que fueran atacados, y las colocaban en pira. Por eso se llama plaza de armas. El tema de las culturas ecuestres, también la han sacado. Ustedes saben que, por ejemplo, la cultura ecuestre dice, cuando hay un caballo con las cuatro patas en el suelo, el que está arriba del caballo se murió viejo. Cuando está con las dos patas arriba, el que está arriba del caballo se murió en batalla. Cuando está con un pie arriba y un pie abajo del caballo, el que está arriba se murió, no en la batalla, sino por heridas de batalla. Esas cosas nuestros niños no las saben. Y por tanto, es obligación de nosotros el mantener ese patrimonio. No se llama huérfano porque sí, no se llama Agustinas porque sí, no se llama Cerro Santa Lucía porque sí, no se llama el tema del Mapocho. Ustedes sabían que cuando fue en 1541 existían dos meandros de los ríos, estaban el Mapocho y el Maipo. Y por el Maipo, ¿ustedes saben lo que hay hoy día? La Alameda. Esas cosas nuestros niños no las saben, por eso que hay que cuidarlas, porque es un memoria colectiva. Pueblos con memoria son pueblos con historia. Juan Pablo, después Nathalie, después el abuelo. Así como habla el ciudadano Lójan sobre memoria, recordemos que estamos a 50 años, esto no es en neutro ni arriba, ¿no? Y parte de la memoria y del patrimonio también tiene que ver con esa memoria histórica. Los nombres de las ocho o nueve calles que se pretende cambiar. Tiene que ver, once, ¿no? Tiene que ver también con eso, con detenidos desaparecidos, personas que hasta el día de hoy nunca más volvimos a saber de ello, y también personas que fueron torturadas y asesinadas. Así como usted también comenta de gente que murió en guerra, bueno, estas personas fueron chilenas y chilenos, que también fueron asesinados y asesinadas. Y esa memoria creo que no solo en Santiago, ojalá en muchas comunas de Chile se realice este acto de memoria y realizar este cambio de nombre, que por supuesto sabemos que tienen que definirlo cada consejo. Y lo último, quería mencionar que con esta fuerza que se le ataca a Irací Hasler, me hizo recordar el año 2002, cuando era alcalde de Santiago Joaquín Lavín. Y nadie dijo nada, al contrario, hicieron una festín, ahí en Calle Rosa, entre Teatino y San Martín, puede ser. Mario Kreuzberger se puso el nombre a esa calle, que hasta el día de hoy es. Una persona que ha sido acusada de acoso sexual, que ha tenido en realidad, me refiero a don Francisco, ¿no? Mario Kreuzberger. Y en ese tiempo, un festín, hicieron fiesta, trajeron circo y no sé qué cosa. Y ahora, con este trabajo que se está haciendo de reconstrucción y de memoria, porque hay un trabajo con el Museo de la Memoria, que aprovecho de agradecer también todo su trabajo que ha hecho. Creo que es injusto, y no solo eso, sino que también es sacar ese provecho político. La calle Rosa, que no es entre teatinos, porque yo veo cerca, el cambio fue entre Monátegui y San Martín. Y donde está el Teatro Teletón, donde por primera vez en el año 78, se inició la cruzada más hermosa que recuerda Chile como la Teletón. ¿Tiene los nombres de la calle o no? Esa es una ley de gente. A ver, pongan los nombres, peguenme una ley. Ahí está, dice, Santa Mónica, entre General Bulne y Ricardo Bulne, pasaría a llamarse Jaime Castillo Velasco. Gran jurista. Maule, desde el número 0 al 200 se llamará Carlos Lorca, Tobar. De la calle Delfina, del 837 al 803 se llamará Alicia Aguilar. A Concagua, entre San Diego y San Ignacio, se llamará Carlos Humberto Contreras. General Bulne, entre Chalamet y Moneda, se llamará Jécar Nehme. Huérfano, entre Brasil y Maturana, se llamará Patricio Búnste. Manuel de Amat, entre San Alfonso y Camino Melipilla, se llamará Elisa del Carmen Escobar. Rosas, entre Morandite y Atino, se va a llamar Litre Quiroga Garbajal. Namur, pasaría a ser Ida Amelia Vera. Puente Loreto, se llamaría Puente... Ah, van a llamar también Puente Loreto. Plazoleta de Andes, Brasil. Plazoleta de Santo... Y Sierra Bella no aparece acá. No, no aparece acá. Oiga, Aldo, estamos... ¿Qué paga la inscripción de Aldo? Yo le pregunto. Todas estas propiedades, usted que es vecino de Santiago, usted que es vecino de Santiago, y tiene su propiedad inscrita en el conservador de bienes raíces con una dirección, ¿quién le va a pagar usted el cambio de dirección? ¿Quién se lo va a pagar ese gasto particular? ¿Se lo va a pagar en soledad? Mentira. No tiene presupuesto para eso. No tiene presupuesto para eso. No, porque en ese tiempo no había un edificio al frente, había puro órganos comerciales cuando se cambió el nombre a la calle. Natalia Campuzano. Ahora bien, ¿quién le va a hacer usted con el domicilio tributario? ¿Quién le va, por ejemplo, una persona que está haciendo un estudio de título para pedir un clavito de Ponte Cali para comprarse una casa ahí, y ahora le cambia el nombre a la calle? ¿Cómo va a inscribir la propiedad si ya terminó el estudio de título? ¿Quién le hace eso? Usted tiene una historia de vida en una calle. Una ciudad capital tiene una identidad urbana, y parte de esa identidad urbana está radicada en sus calles. Sus vías donde transcurre la vida de personas como yo que hemos vivido todo nuestro día en esa ciudad. No es llegar y cambiarlo. Si usted quiere, mi estimado amigo, con legítimo derecho, rendir, por ejemplo, un homenaje conmemorativo a las personas que han sido ahí, perfectamente puede colocar una placa, perfectamente puede colocar un monolito, legítimo, un estatus incluso. Pero no le cambie el nombre a la día, al camino, a la día. La día es un camino, un camino es un trazado que lleva a un destino. No es llegar y cambiar los nombres a las calles. Me parece que es una arbitrariedad. Me está pasando por la R, la voluntad de los señores de Santiago. Sabe que es así que no. Natalia Campuzano. Muy cortito. Yo he escuchado con mucha atención la pasión, porque yo creo que, y la pasión es positiva muchas veces, cómo se hace defensa de la historia de Santiago. Es que es un habitante de la comuna. Me parece bien. Pero también quiero poner en tabla, adhiriendo todo lo que se ha dicho acá, en materia de la historia de nuestro país, que nuestro país aún está al debe, y creo que las acciones que se puedan llevar en común, y sobre todo por un espacio, como un consejo municipal, que están los representantes democráticamente, se tome una decisión, me parece completamente legítimo. Lo que sí voy a hacer es un acto de protesta en este espacio, de que creo que como todos tenemos el derecho a debatir de cómo queremos nuestro espacio, creo que también es necesario debatir y poner en tabla, por ejemplo, lo que está pasando en otras ciudades. Creo que Valparaíso, exactamente. Por ejemplo, Valparaíso, desde Santiago, el centralismo decide de cómo queremos nuestro terminal portuario, que nuestro terminal portuario no solamente para Valparaíso, sino que es la puerta de entrada y salida de la economía de todos los chilenos y las chilenas. Y lo digo porque comparto con ustedes la pasión que está diciendo, y puedo estar de acuerdo en desacuerdo a su punto. Pero también me parece que en estos espacios tenemos que también hablar de lo que está pasando en Chile y en otras regiones, porque se toman decisiones de manera centralista, sin consultar a las personas, a los ciudadanos, a los habitantes y ni siquiera a sus representantes. Y que me pasa como consejera regional que ni siquiera me consultan en el gobierno pasado, en este, de lo que suceda. Y esa es mi manifestación de protesta. De protesta para descentralizar Chile. Muchachos, muchachos, tengo que... Expóngame, por favor, lo que comprometimos. Tire el video. Vamos. Yo quiero poder también decir esto, que es sumamente importante. Los guardias que ese día se encontraban en ese lugar están completamente curuidos con el... Sobre todo el que recibió la llamada. El que recibió la llamada, él tenía información de lo que estaba pasando. ¿Y cómo puedes confirmar ese dato? Yo puedo confirmar ese dato porque cuando a mí me contactaron, me dijeron que el que ya recibió mi llamada estaba al tanto de todo lo que pasaba. Y respecto a eso, yo podría decir tajantemente que no existe una colusión o estarían coludidos respecto a los guardias con este hecho en sí. Yo quiero... Chuta. Siguen apareciendo nueva información. Sí, apareció Pelú. Abuelo. Difícil. Esto lo tiene... Agradecer a la gente mega, agradecer a la gente mega las imágenes. O sea, esto no tiene vuelta. No, han podido. Es francamente una... Es una película, una historia, un guión, no sé, el nuevo realismo italiano. Sí. No, una cuestión absurda, ya, pero con... ridícula. Esto es realismo mágico. Estamos en Latinoamérica. Sí, este es Macondo. Esto es Macondo. Esto es Macondo. Algo, Duque. Algo, Duque. Usted que tiene experiencia y olfato en esto, a ver. Claramente, esa es una persona. Si tú le encargas a una persona ir y robar a un lugar desdominado, es por primero que sabes que es delincuente. Dos, sabes que tiene las habilidades para hacerlo. Tres, tienes confianza para hacerlo. Cuatro, sabes cómo llegar a él. Esta persona, que aparece en el reportaje, si la estaban encargando en robo, una pega, para decirlo en jerga canera, una pega, es porque quien lo ubicó, que según él tiene el lenguaje formal, sabía que le daría un cuento. Sabía que su especialidad era precisamente el hurto o la monra. Monra. La monra, sí. Claro. Tres, sabía perfectamente cómo tenía que hacerlo y a dónde tenía que dirigirse. Y cuatro, le indica y le ha dado los datos de cómo hacer a los guardias. Eso es lo que señala este mismo individuo. Es que, Aldo, te quiero pedir, muchachos, pueden ponerlo desde el inicio, perdón, es que el audio acá abajo estaba un poco bajo. ¿Lo pueden poner con audio fuerte para poder escucharlo desde el principio de la declaración? ¿Puedes ponerlo por favor, para poder entender bien todo? A él le cargaron. A él le cargaron. Pero, Mabri y Tanitos con el audio acá arriba fuerte en el estudio, por favor. O Kevin, no sé quién. Ya, tírenlo, pero con el volumen alto acá, por favor. Ya, póngale, a ver. Yo quiero poder también decir esto, que es sumamente importante. Los guardias que ese día se encontraban en ese lugar están completamente corruidos con el... Sobre todo el que recibió la llamada. El que recibió la llamada, él tenía información de lo que estaba pasando. ¿Y cómo puedes confirmar ese dato? Yo puedo confirmar ese dato porque cuando a mí me contactaron, me dijeron que el que iba a recibir mi llamada estaba al tanto de todo lo que pasaba. Y respecto a eso, yo podría decirte la gente que no... La persona que habla es... Cuando a mí me contactaron... Es un testigo, es un... ¿Quién es la persona que habla? Es una persona a la que intentaron que participara en esto, ¿no? Eso es. Eso es. A ver, un intento fallido. A esta persona, evidentemente, dice, cuando a mí me contactaron... Y él decide no hacer esto. Aparentemente porque está en libertad, está hablando con el periodista. Entonces, cuando a mí me contactaron, evidentemente, a él lo contactaron ¿para qué? No para ir a cortar margaritas a las 11 de la noche. Lo contactaron precisamente para cometer un delito. Y le dijeron ¿qué? Precisamente, como dice Pablo, precisamente para qué le dijeron estos son los guardias y con esta persona tienes que hablar. Por lo tanto, quien le estaba encargando esto, quien lo contactó a él, primero, era una persona de lenguaje formal. Así lo dice la persona. Era una persona de lenguaje formal. Segundo, adulto, de lenguaje formal, varón, le indica con qué guardia tiene que conversar. Y le dice que el guardia está metido. Y tercero, le dice lo que tiene que hacer, lo que tiene que robarse. Por lo tanto, es una persona contactada para cometer un delito. Por eso no está dando la cara. Es un legítimo derecho. Pero lo grave de esta situación es que si hay alguien de lenguaje formal que conocía todos los mecanismos del ministerio, que sabía dónde tenía que robarse, sabía qué tenía que robar y dónde estaba lo que tenía que robar, evidentemente está dentro. Pero además, Aldo, lo que señala este señor es que hay un guardia, que los guardias están coludidos. Esto complica, varía un poco el uso de la investigación. Claro que sí. Implica a la empresa de seguridad e implica a dos guardias y particularmente a uno. Entonces, se abre un camino que hay insospechado. La persona que estaba presa cuando fueron a su casa y su mamá iba a empezar a hablar, a agarrar una balaza, no sé si te acuerdas, para que ella dejara de hablar. La abuelita. ¿Se acuerda o no? La abuelita. La abuelita del negro chico. Sí, la cueca en pelotas. El negro chico que llevaba, el negro chico que debiera salir en libertad el año 2027, que su primer homicidio lo cometió a los 15 años, que tiene cuatro condenas por distintos delitos y que le queda y tiene a su edad con 24 años tiene nueve pasadas por la cana. O sea, esa es la persona que finalmente, supuestamente, hizo la pega, que llevaba más de cuatro años preso. ¿Cómo sabía una persona que lleva cuatro años preso en Puente Alto donde estaban exactamente en la caja de seguridad de los computadores? Alto, no te preocupes. Después presento la indulta. Muy brevemente, para dar excusas, más vale ponerse rojo una vez que amarillo 100 veces. voy a pedirle excusas esta noche a todos los vecinos de Santiago Centro, de algunas ferias de Quinto Normal, de algunas ferias de Pedro Guirrecerda, de algunas ferias de Cerrillo en que anduve reconectando firmas para inscribir como partido a Evópolis. Anduve, yo, personalmente, incluso en alguna oportunidad acompañada por mi familia recogiendo firmas para inscribir a Evópolis como partido político. Hoy día siento vergüenza después de lo que di ayer en el Congreso. Jaleostos, Blandengues, Amarillos, Meliflos, me faltan adjetivos dentro de mi pobre léxico para referirme a lo que di ayer. Lo que estaba en juego ayer no era un ataque personal contra una persona determinada. Era simplemente poner una señal contundente y clara de párale a quienes, por ejemplo, han dicho que uno de los ejes del Ministerio de Educación de un país es la alfabetización sexual de niñitos incluso a cinco años de edad. Eso había que enviar una señal potente, contundente, categórica. Y Evópolis, en forma, reitero, a mi juicio, amarillenta, melifloa, cobarde, jaleosa, se puso con puros detalles y argumentaciones formales. Me acuerdo cuando el señor Blumel, por ejemplo, prácticamente tuvo una conducción muy sinuosa, muy silocial para los eventos del 18 de octubre. en consecuencia, por el considero que son más chuecos que una cola de chancho, es que respetuosamente a los vecinos, a quienes les anduve pidiendo firma para inscribir a Evópolis, les pido perdón. Ahí está Aldo Duque junto a nosotros, durísimo. Sí, hay mucha indignación hacia Evópolis. Toa acusa persecución contra las familias del ministro Jackson y asegura que se han cruzado varios límites. La ministra del Interior señaló que en política se pueden tener críticas, se pueden tener sentimientos complicados, pero no se puede ocupar eso como una excusa para transformar a una persona en un chivo expiatorio de todo. Una pregunta, eh, estuve viendo en las redes sociales, Patricia, quiero que usted me lo aclare, porque puede ser falso, que usted tuvo un entrevero siendo subsecretaria, que usted tuvo, perdón, no era, Seremi, Seremi, excúseme, siendo Seremi estuve un entrevero por motivo de unas platas, en que usted le dijo a una funcionaria, yo no soy buzón de nadie, y que en ese contexto a usted le pedían, corríjame, porque no manejo toda la información, que avisara o no dijera nada en razón de la entrega de determinadas cantidades de dinero y donde en estas operaciones estarían involucrados algunos militantes de Revolución Democrática. ¿Es efectivo aquello o es falso? ¿Respondo? Sí, por favor. Bueno, sí, me lo preguntaban en una entrevista hace como unos días atrás respecto de cómo era, cuál era la opinión que yo tenía de cómo gestionaban el ministerio a las personas del Frente Amplio que llegaron allí a hacerse cargo, si tenían las competencias del cargo, etcétera, y yo en esto tengo que ser súper honesta, y no tienen las competencias para el cargo porque no son expertos en temas psicosociales, así de simple, o sea, apartamos de eso. Entonces, para trabajar con personas en situación de calle, usted debe tener una experiencia que hay un colega mío que sabe perfectamente que para trabajar realmente con las personas en situación de calle hay que hacer trabajos que son integrales, no es darle comida y darle techo, eso es subsistencia, ¿cierto? Algo distinto. Entonces, cuando yo asumo el cargo, yo no estaba en Chile, cuando vuelvo, que fue en abril, inmediatamente me piden que firme unos tratos directos con unas fundaciones que yo no conocía para albergues para personas en situación de calle. ¿Pero qué él le pide? ¿De dónde viene esta instrucción? A mí me lo pide mi asesor directo, mi jefe de gabinete. ¿Qué le dice? Oiga, ¿necesitamos firmar unos tratos directos? Yo iba camino a una actividad en Uñoa, me llama por teléfono, me dice, Seremi tiene que volver y firmar urgentemente unos tratos directos porque hay que levantar, no me acuerdo si eran 5 o 7 albergues, pero esto está todo público, ustedes pueden verlo, cualquiera puede verlo. Perfecto, le digo yo, tratos directos y me dice, sí, Seremi, me dice, lo que pasa es que se les cayó la licitación que la hicieron cuando usted todavía no asumía el cargo. Se les cayó la licitación. Se les cayó ¿Y quiénes son las fundaciones? No sé, me dice, no las conozco. ¿Cómo? A ver, a ver, le dicen, usted va haciendo un trámite y la llaman por teléfono, oiga, tiene que volverse urgente porque tiene que firmar unos tratos directos porque la licitación se cayó y usted pregunta, ¿qué es eso lo de los tratos directos? Y la persona que trabaja con usted, no tengo idea, no conozco estas fundaciones. Exacto. Pero tiene que firmarle igual. Le quiero decir que como yo soy bien, ¿de qué montón estamos hablando? Es que eran más de 200 millones en total porque eran varios albergues. Claro. Entonces, que se ejecutan además durante el invierno. Entonces, yo automáticamente, y la persona que era mi asesor que me conoce que además era jefe de carrera de servicio social antes de entrar al gobierno a trabajar conmigo porque yo trabajé con gente impecable en términos de los conocimientos públicos para esto. Entonces, me dice, Seremi me dice, yo no los conozco, yo creo que usted debiese mirarlos antes pero por supuesto, dile que yo no voy a firmar, que por ningún motivo voy a firmar y él le transmite y recibo el llamado. ¿De quién? Francisca Gallegos, militante de Revolución Democrática, jefa de división. Francisca Gallegos, Revolución Democrática. Sí. La llama por teléfono. Sí, y me dice, Seremi, mire lo que pasa, usted va a tener que firmar estos tratos directos. Yo la escuché, la dejé que hablara, la dejé que hablara y luego le dije, discúlpame, pero yo no soy un buzón. Yo no voy a firmar tratos directos que yo no sepa por qué, cuánto monto, con quiénes, por qué ellos y no otros, por qué en estas comunas, por qué durante ese tiempo hay términos de referencia, existen orientaciones técnicas, ¿qué hay? ¿Por qué voy a firmar tratos directos? ¿Hicieron licitación primero, hicieron licitación pública y después una privada antes del trato directo o lo hicieron al tiro? O sea, yo necesitaba entender cosas. Lógico. Y le dije, porque te voy a decir algo, disculpa, no nos conocemos, le dije yo, pero por mucho menos yo le negué tratos directos a un alcalde siendo concejala porque me dediqué a fiscalizar al alcalde, que es lo que deben hacer los concejales. Y después de esa conversación, ¿qué te dice esta, como se llama esta niña de Revolución Democrática? Francisca Gallego. ¿Qué te dice? Me dice que ella está de subsecretaria subrogante porque la subsecretaria parece que está en el extranjero, entonces me dice, mire, venga si quiere en el ministerio, yo le puedo mostrar todos los antecedentes porque esto se tiene que hacer así, pero hay que hacerlo rápido porque la ministra nos está pidiendo que tengamos albergue y es obvio también que había que hacerlo rápido y ahí, ¿cuál fue mi respuesta? ¿Y por qué lo están haciendo recién ahora? ¿Por qué están haciéndolo ahora? Bueno, o sea, el invierno está a un mes y ustedes están licitando en abril, en marzo. Lo mismo en salud. Quizás, y aquí sí hay que hacer un punto, quizás lo debieron dejar tramitado el gobierno anterior también, o sea, la seremia anterior que era de Piñera sabía perfectamente que venía el invierno, entonces, ¿cómo dejó esto para autoridades nuevas? Que eran ultra nuevas porque nunca habían trabajado la mayoría de ellos en gobierno, entonces, les dejáis a cargo un tremendo... Si hubiese querido hacerle un favor, igual les dejáis listo el tema, no sé si me explico también, a eso hablo del trabajar bien, ¿no? Y tú dices, ¿qué ministra pedía esto? ¿Quién pedía esto? La ministra Janet Vega, pues pedía que los albergues ya estén funcionando porque iban a venir los días helados y la gente tiene que tener un lugar donde poder resguardarse del frío. Entonces, yo le dije, ok, pero yo voy a hablar con el fiscal. O sea, yo me resguardé porque yo tengo conocimientos de lo riguroso que uno debe ser al firmar tratos directos con platas que son públicas, pero hay gente que no sabe, entonces, por eso le digo, como se instaló esta forma de hacer las cosas a la rápida y fácil en el Estado, no como la generación que yo vengo que era todo más ese Estado que es lento, que es como un elefante blanco. No, pero eficiente. Claro, entonces, ahora la cosa era hacerla rápido. ¿Cómo es rápido? Con fundaciones. Porque saco rápido la plata. Mire, a la fundación ¿saben lo que le piden? Una boleta de garantía, que ellos van, la gestionan en el banco y con eso se le transfieren los recursos. Si yo hago convenios con los municipios, va al consejo municipal, vuelve, los concejales tienen que votar. Si los concejales no quieren, se lo rechazan al alcalde. El alcalde no puede hacer el convenio con desarrollo social si todos sus concejales no se lo aprueban. Después tiene que hacer una resolución que va, que viene. O sea, el lento, claro que el lento. Pero ¿dónde quedan las competencias instaladas? En el municipio, en el gobierno local. ¿Dónde quedan las platas públicas? En un lugar público. Exacto. Entonces, yo llegué a discutir y a pelear ese espacio y fue para mí impresionante darme cuenta que los municipios no trabajaban con desarrollo social en los últimos años. Eran todas fundaciones. Súper desconocidas además porque si usted me dice que el albergue era de Caritas, que era del hogar de Cristo, que era de la fundación La Rosa. De las congregaciones que conocemos, uno dice, ya, perfecto. Pero cuando las fundaciones tienen nombres raros, creadas como primero consultoras, después no sé qué, no sabes quiénes son, uno tiene sus dudas. Y no eran menos de 200 millones, te he contendido. Es que todos son distintos. Usted tiene que pensar que hay tratos que son por 33 días, cuando hay emergencia, otros que son por 4 meses, otros que son por un año. Entonces, el per cápita siempre es el mismo. Ya. No me acuerdo cuánto asciende hoy, pero en esa oportunidad eran más de 200 millones porque eran más de 5 albergues. Probablemente para acá albergue eran 90 millones por 3 meses, por decirle algo. Son los del plan invierno. Pero podía ser más. Si son por un año, son por más tiempo. Sobre el caso de democracia viva hoy día escuché y te quiero preguntar a ti, Aldo, antes de darle la palabra a ustedes, perdón un poquito. El ministro de Justicia dice que democracia viva tiene que devolver todos los dineros de aquí a 30 días. ¿Sirve de algo eso? No. Eso no elimina el delito. Eso es mínimo. Eso no elimina en ningún caso el delito, Gonzalo. En ningún caso. Y segundo, dificulto, seriamente, que ese dinero vuelva. Ahí está, espérate. Déjame leer un poco. Estas son las declaraciones del ministro de Justicia el día de hoy. Dice, gobierno anuncia que democracia viva tendrá 30 días para devolver los fondos entregados por el MIMBU. Hasta el momento solo sería democracia viva y otras votaciones más que yo no sé si el ministro les va a pedir lo mismo. 426 millones de pesos. El caso total a la fecha de hoy vamos a 14 mil millones de pesos. ¿Dónde está la plata? Porque si vamos a devolver el dinero sería muy sencillo, ministro, usted presenta una querella pedido, le pida al juez de garantía pero ya consulta con el fiscal una medida cautelar real. Es decir, pídale como querellante usted que se trae un embargo en las cuentas corrientes de esta fundación. Y ahí vuelve a la pena al tiro. ¿Qué está esperando 30 días? Si usted quiere realmente y esa es su intención que el dinero vuelva pide una medida cautelar real. el Código Procesal Penal lo faculta usted si es querellante para pedidizarlo a través del fiscal también y con la venia de aquel. Por lo tanto, no me venga a dar plazo de 30 días. Si usted quiere que la plata vuelva usted tiene la herramienta jurídica para hacerlo. Pero por favor, dejémonos de voladores de luces. Ahora, el hecho de que devuelva la plata Aldo y te quiero preguntar de nuevo a ti, el hecho de que devuelvan la plata no significa que penalmente se la lleven libre. No, no elimina el delito. A lo más, podría configurar una atenuante. Una atenuante, no es cierto, podría haber una colaboración sustancial o reparar con celo el mal causado. Habría colaboración sustancial si relatan toda la dinámica cómo cometieron el delito y entre tantos centros nuevos. Y podríamos eventualmente reparar con celo el mal causado si devuelven todo el dinero. Pero ¿de dónde lo van a sacar? Si usted lo toma los tudillos y lo caga un peso. Si la única plata que tiene es la que sacaron de acá. Si sabemos de dónde tiene el dinero. ¿Dónde está la plata? No la van a devolver porque no la tienen. Y se la devuelven y va a estar muy raro de dónde sacaron plata y van a devolver. Pero según su olfato y su experiencia, ¿dónde está la plata o dónde maletines? Hubo, hubieron una serie de actos muy despendiosos. Me acuerdo de un apruebaso con una playa de artistas en escena. Con un escenario multicolor y uno de luces donde corrían los choripanes a la pedida por todos lados. Había cientos o miles de personas en la calle dijeron que todo era donación. A mí me está quedando claro de dónde venía la plata esas donaciones. Eso es mi sospecha. No solamente así. Muy bien dicho. Me encantó. ¿Cómo fue esa? El Gonzalo lo dijo. ¿Cómo fue? No, yo no dije nada. Fue el Gonzalo. Escucha por ahí, no sé si se puede televisión. ¿Cagó Poli? No, yo no dije nada. Ay, perdón. Escucha algo así. Qué bueno que no lo escuchas. Sí, bueno. Nadie ha dicho algo así. Más que bueno, qué bueno. Me pregunto a escucharlo. Mire, yo no solamente junté firmas para Evopoli, sino que adicionalmente junté altas firmas, lamentablemente. Más de una, menos de cuatro. Claro. Pero, sino que además cuando se produjeron las primarias para elegir alcalde en Macul, yo fui candidato Evopoli. Ah. Epa. Sí, claro. Y perdí. Y lo bajaron, ¿no? No, eso fue en la otra elección. Y perdí. Eso fue en la otra elección. Y perdí en una justa electoral con el candidato de la UE. Lo felicité y él fue el candidato del sector por Macul. O sea, ese era mi compromiso. ¿Quién era él? No, no recuerdo ya el candidato porque es de la última. Es de la última. Sefka Polak, si no me equivoco. No, no, era un varoso, un joven que... No, no recuerdo. Pero era un verdadero de la UDI quien me ganó legítimamente en una elección primaria. Muy bien, lo felicité y él fue la elección por el sector. Pero mi querido Gonzalo, adquirió ese compromiso con el partido. Yo siempre escuché de boca de su fundador con quien me tomé más de un café, me refiero al senador Felipe Caso, este compromiso restricto con los niños. Y uno esperaba una señal. Yo no avaro la torpeza de las declaraciones relacionadas con la opción sexual del ministro Ávila o con su configuración física porque me parece una estupidez y una inmecialidad del puerto de un buque. Flaco a favor. Pero uno esperaba a lo menos a lo menos una señal de coherencia con quienes han dicho que los niños están primero. Eso no se produjo. por eso en esta noche mi repugnancia más enérgica para lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados con los diputados de Bópoli que están en contra de la oposición. Me parece una vergüenza. ¿Ustedes saben si Felipe puso traba o no, Mervi? No, no tengo a ver, no tengo esa información para nada pero yo quiero aquí plantear que Bópoli tiene un problema muy serio desde el inicio desde que estaban juntando las firmas porque en realidad cuando nosotros decimos que entre Tongoy y Los Vilos hay pocas cosas están en Panagua y en Telauquén aclaremos que son extraordinarias pero aparte de eso hay pocos. Por eso el dicho que entre Tongoy y Los Vilos es como en ningún lugar básicamente. Ahí está. No, chicos, vean por favor esto. Ahí está. La fundación que recibió 782 millones en un solo día enlace urbano se define como sin fines de lucro para establecer enlaces de colaboración y confianza en campamento la que te parió. A ver, te quiero preguntar a ti, Carlos y Susa porque tú partiste del programa el día de hoy hablando sobre el pacto tributario lo importante que es recaudar alcanzar a estos sectores más vulnerables terminar con la ilusión evasión hasta ahí estamos todos de acuerdo todo bien pero la gente la ciudadanía cuando ve que se están llevando la plata como se la están llevando de esta manera y nadie se hace cargo y no hay responsables políticos y no cae nadie la gente dice pero ¿de dónde te van a pasar plata si se la están llevando? entonces ¿en qué posición queda esa pedida? o sea a mí me parece muy evidente que los escándalos de las fundaciones dañan la posibilidad y la posición del gobierno y de quienes respaldamos una reforma tributaria con justa razón pero con algunos elementos que yo creo que hay que tener a la vista primero lo primero es que los órdenes de magnitud de una reforma previsional son completamente distintas pero cuando le quiere meter impuestos a las pymes no no cuando le quiere meter impuestos a la renta el pacto fiscal no plantea lo que ayer publicó el gobierno no plantea incrementarle los impuestos a las pymes de hecho lo contrario pero si ayer anunciaron un anuncio que va la otra semana no han hecho nada todavía pero ayer efectivamente el anuncio fue muy concreto respecto de pymes y planteó una extensión del régimen propymes entonces no yo en eso creo yo escuché las declaraciones de la gente de pymes y no hay mucha claridad todavía que la información es suficiente pero pero quiero volver a las casas fundaciones porque efectivamente me parece que es un tema central miren a mi me parece que bueno yo soy funcionario público soy dirigente nacional además de la central unidad de trabajadores de la agrupación nacional de empleados fiscales yo quiero decir que para los trabajadores y trabajadoras del estado el que el que efectivamente este tipo de prácticas se vayan sucediendo gobierno con gobierno es un es un drama para quienes ejercemos la formación pública de manera permanente el caso de fundaciones el caso de fundaciones es hoy día pero efectivamente casos de corrupción tenemos en los últimos años en distintos gobiernos en distintos ministerios de distinto carácter y a mi me parece que efectivamente daña a la función pública daña finalmente a los funcionarios públicos de hecho buena parte de los casos que hoy día están puestos en la palestra han sido denunciados por las asociaciones de funcionarios de las propias de los propios ministerios y servicios que aquí han estado involucrados pero a mi me parece que para discutir de esto uno podrá efectivamente dar cuenta de los responsables de la dificultad con las fundaciones pero hay dos elementos centrales que además del modus operandi que uno pudiera identificar o sea tres que a mi me parece que son relevantes primero esto es esto es el estado subsidiario la transferencia de recursos públicos para que no los ejerza el estado no los ejerza los usuarios públicos con responsabilidad administrativa a entes privados que lucran con esos recursos lo segundo es que esto también es fruto de las lógicas discrecionales en la administración de recursos públicos sin mecanismos de resguardo sin mecanismos de control sin mecanismos de asignación y lo tercero no no en esto no hay el contralor el contralor es una sesión del parlamento pero disculpe déjeme terminar el punto y termino inmediatamente y lo tercero es que efectivamente tal como lo dijo el propio contralor hace algunos días atrás lo más probable es que en estas materias no haya sanciones porque aquí lo que hay efectivamente pero si en Chile no hay sanciones Carlos en Chile no hay sanciones en Chile hay posibilidad hay sanciones para el flaco que vende un disco pirata en la calle pero justamente efectivamente efectivamente y por eso simplemente quiero terminar diciendo que es una muy buena noticia el que tengamos hoy día una ley de delitos económicos pese a que el gran empresariado no lo debe tener Carlos tú acabas de decir que esto es la lógica del estado subsidiario así es y que si hubieran controles administrativos sería todo distinto te recuerdo que desde que estalló este escándalo que el principal responsable político de esta situación pero si los controles administrativos no persiguen responsabilidad política usted lo sabe es abogado responsabilidad administrativa este señor tiene responsabilidad administrativa presidente perdón que es el máximo rostro del gobierno de Chile en el ministerio de desarrollo social don Jojo Jackson el presidente de la república que es el único primer magistrado que puede pedirle la renuncia a sacar los zumbados del ministerio no lo ha hecho eso ¿cómo puede decirme usted que en el sistema público funciona la responsabilidad cuando el principal responsable político de esto está apenado porque es compadre y amigo del presidente ¿cómo me puedes hablar de responsabilidad administrativa tú? pero a mí me parece que usted está mezclando no, no estoy hablando nada tú estás mezclando absolutamente tú sabes perfectamente que el procedimiento administrativo y las faltas administrativas tienen una entidad las responsabilidades administrativas tienen otra y que en este caso un ministro de estado tiene distintas formas de salir la principal es por pérdida de la confianza del presidente de la república es una decisión discrecional y no tiene que ver con responsabilidad administrativa ¿un ministro es funcionario público o no es funcionario público? por supuesto que es funcionario público bueno ¿quién no repuso la política administrativa sí o no? pero por supuesto que sí pues a ver sin ser muy técnico perdón si yo soy ministro de vivienda o ministro de estas cosas y me están choreando 13 mil millones y no me doy cuenta me tengo que retirar pues muchachos pongo mi cargo de exposición y el presidente me dirá sequea o no sequea pero yo no sigo pernado ahí tratando de seguir trabajando si me están choreando todo ya a ver ¿qué tiene eso? Camila Policia haciendo campaña a ver tiene audio ¿no? ¿va a escuchar? ¿pero esa es la música? ¿o la está poniendo usted? ¿qué está mostrando Euge? esa es Policia pero pero esto es Red 2 ¿qué es? pero no sé no se entiende nada Euge ya póngase serio ¿sabe qué? ¿sabe qué? póngase serio si va a poner algo en el wall ponga algo que podamos por lo menos escuchar Pancho Rego ¿qué quería decir usted? mira yo creo que tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre llevamos ya 46 días con el caso convenio hemos escuchado declaraciones muy contradictorias por parte del gobierno ya estamos frente evidentemente a casos de corrupción probablemente asociaciones ilícitas es el momento de que el gobierno asuma su responsabilidad y ahí yo Carlos te quiero decir que efectivamente tienes razón hay responsabilidades que son políticas y hay responsabilidades que son jurídicas lamentablemente las jurídicas en Chile no son muy buenas y la verdad es que la gente está en chucha en Chile porque precisamente no son muy buenas y cuando la gente está cansada de los abusos es precisamente porque la justicia no ha sido certera al momento de sancionar a aquellos que vulneran un concepto tan importante como la fe pública a mí me encantaría tener gente como Gustavo Lorca en el gobierno de verdad Gustavo me gustaría ver un militante de convergencia social como tú en el gobierno revisando todas las páginas de las convenciones y diciéndole al presidente de la república presidente mire no están ni las direcciones como no le da vergüenza pero como usted no está en el gobierno amigo pero usted si es político acá vamos a leer las responsabilidades políticas porque acá vemos un gobierno pasivo inactivo un gobierno que no tiene ninguna querella ninguna ninguna querella en todo Chile de las 10 regiones que hay investigaciones por parte del ministerio público ninguna querella por parte del gobierno puras condenas lo único que hizo el consejo de defensa del estado fue meterse en materia civil en el caso de democracia viva no hay ningún ministro que haya dejado su cargo después de los tremendos casos yo no pienso tanto en Jordi Axel lo voy a dejar descansar un poco ministro Carlos Monte si acá la mayoría de los convenios son con el ministerio de vivienda y hay un silencio bastante cómplice bastante pasivo de varios sectores políticos que no quieren hacer caer la responsabilidad en el ministro Carlos Monte y yo desde este panel digo ministro usted tiene responsabilidades que son sus mismos colegas socialistas los que le están diciendo que se le está acabando su cuenta de ahorro política yo no he visto al presidente de la república cancelar la personalidad jurídica de ninguna fundación ninguna no he visto al presidente de la república haciendo ningún mea culpa público y lo que si he escuchado es en la ministra Camila Vallejos ayer o antes de ayer que siga hablando de errores dejen de tomarle el pelo a la ciudadanía dejen de burlarse de la gente dejen de faltarnos el respeto porque los chilenos no somos tontos cuando Andrés dice que en Chile lamentablemente hay gente que cree que vivimos en un modelo comunista y dice que eso es falta de educación cívica bueno Andrés eso es grave porque si tú le haces esa misma pregunta de la encuesta el presidente de la república el presidente probablemente no sabe qué contestar ¿sabes por qué? porque el presidente no sabe lo que es el capitalismo y su ministra Camila Vallejos confunde capitalismo con estado de bienestar en un programa prime induciendo a la tontera en la agenda pública ese es el gobierno la máxima autoridad del país no sabe que vivimos en un país capitalista cree que lo puede superar y no tiene una propuesta su vocera de gobierno no tiene idea que el estado de bienestar es una variante dentro del capitalismo probablemente George Jackson tampoco sepa que vivimos en una economía social de mercado yo de verdad lo digo con todo el respeto del mundo pero eso es ignorancia pura y dura y Andrés tú no puedes esperar que la ciudadanía tenga un mayor nivel de conocimiento que aquellos cuiquitos que se educaron en los mejores colegios de Chile que hoy día no están gobernando esto es impresentable bueno efectivamente yo digo que esto del tema de la educación tiene que ser prioridad nacional y ahí los radicales tenemos historia y yo creo que hacia allá tenemos que avanzar pero Andrés ellos son parte de los pingüinos marcharon la educación bla 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 ellos son el resultado y la educación está cada día peor no por eso yo creo que ellos son el resultado mira la crítica que voy a hacer yo creo que estas generaciones son el resultado finalmente de una educación que se ha venido erosionando hace décadas de una muy mala educación y yo creo que si queremos avanzar porque no existe pueblo que sea desarrollado rico y próspero con una población inculta eso no existe y lo que nosotros necesitamos es poner a la educación en el centro y darle un gran impulso dicho lo anterior yo quiero hacer un llamado a la cordura como siempre hago en el sentido de no lanzar acusaciones que de pronto después nos vamos a tener que estar arrepintiendo ¿por qué? ¿como cuál? ¿por ejemplo? esa es la que quería hablar espacio ¿cómo se llama este? enlace urbano enlace urbano la que le pasaron 786 millones en un día en un día 782 millones en un día o sea un flaco haciendo como 48 transferencias la idea como lo estamos planteando acá en 8 convenios en 8 convenios en 8 convenios todos en la misma todos en la misma región que en la en distintas regiones en distintas vienen en la segunda bien si nos quedáramos con si nos quedáramos con la información que planteamos acá diríamos bueno todo esto es corrupción todo esto es corrupción y más encima es corrupción que viene solamente de este gobierno y esto son platas políticas la tesis de Luis Cortés pero hay que tener ojo hay que tener ojo con enlace urbano por lo menos con lo que hemos denunciado acá si estoy hablando de lo que hemos denunciado acá una de 60 esta 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 de acuerdo a lo que dice la misma segunda esta fue una fundación que se crea el año 2021 y que recibió el plato del gobierno Pepe Toro Pepe Toro recuérdame ¿quién era el presidente de la república en el año 2021? el presidente de Piñera y recibió fondos enlace urbano en ese año sí de acuerdo a la misma información que proporciona pero espérate la misma información que proporciona en la segunda se entregaron 605 millones de pesos pero después se dobló y después sí a 1280 millones de pesos se dobló y eran también distintos convenios entregados por las serenías del gobierno central ¿y eso también fue en un día? esto fue o no sabemos es que no sabemos exactamente cuándo se crea pero se creó durante el 2021 probablemente si se creó a mediados de año recibió lo mismo proporcionalmente en los dos años la información que cuenta André pero solo para complementarla es que efectivamente se recibió plata 600 millones por lo que entiendo 605 605 millones en el gobierno anterior del año 2021 se crea creo que un poquito antes pero en el lo increíble es que nuevamente entramos al modo operandi de la fiscalía nacional que es que se entrega justo a final de año una gran remesa de dinero que es por falta de ejecución y además se duplica el monto se duplica el monto el año 2020 y la closa de asignación directa además a este tipo de entidad aumentando con los años y ahí yo quiero y con esto vinculo y termino y le dejo la palabra a José Toro ahí vinculo con lo que dice Carlos porque Carlos tiene es muy cierto lo que él dice todo esto de tercerizar hacia entidades privadas la provisión de bienes y servicios públicos es efectivamente fruto de o una expresión o un síntoma del estado subsidiario que debemos pero André perdón pero solo para compropetar un poquito André André el que el estado busque un privado para solucionar un problema que el estado no puede hacer me parece que es de lo más lógico que hay ahora pasarle la plata al tipo para que se la lleve a la casa y no haga la pega eso es otra cosa a ver Gonzalo y que tiene mucha razón Carlos y André tiene que ver con el estado subsidiario ¿por qué? revisemos bienes públicos entregados por privados la salud seguro de salud ISAPRE pensemos cómo están las ISAPRE hoy y las ilegalidades que han cometido desde el año 2010 a sabiendas robándole la plata y sacándole la plata a los chilenos de los bolsillos pensemos en las pensiones las pensiones tienen una tasa de reemplazo es el rendimiento del sistema de AFP de un 17% y lo que quiero decir es que lo que quiero pero una persona que se impuso toda la vida que ganó 700 en lucas tuvo un 70% menos del sueldo mínimo un 70% del sueldo mínimo la gente que se mencionó en mayo en mayo de este año tiene alrededor de un 70% del sueldo mínimo con 35 entre 35 y 40 años de imposiciones pero ahí está el Estado nuevamente viene es el Estado es el Estado el soporte de los servicios sociales y de los bienes públicos por eso que hay que tener cuidado cuando uno hace algunas aseveraciones livianas yo creo que el modelo el modelo el actual modelo de Estado subsidiario me parece que no ha sido todo lo eficiente que sus creadores pensaron en la década de los 80 a punta de a punta a punta de balas y a punta de a punta de balas y de fuerza tú acabas de decir que las ISAPRES no, no es falso le han robado a los chilenos todos estos años pero perdón yo soy en los aumentos bilaterales y la misma con la Corte Suprema en su última sentencia la Corte Suprema de la estructura de la sentencia no tenía ni idea me justizo con su pregunta no tenía ni idea que lo había condenado los codos no fueron ilegales yo soy hay 3 millones de chilenos ahora 2.800.000 chilenos que estamos en la CISAPRES ¿por qué estamos en la CISAPRES? ¿por qué el servicio público es muy bueno? ¿por qué las clínicas del Estado son muy buenas? ¿son muy buenas? primero ¿por qué pueden pagar? ¿por qué hay 10.000 personas que murieron en un rista de espera? no será porque la salud pública es un desastre y qué bueno que puede pagar un ISAPRES porque si no tendríamos los ciudadanos públicos más que una O si hay ISAPRES es porque el Estado no es capaz y si no es capaz es porque es ineficiente y si es ineficiente es porque entre otras cosas se roban la plata ¿Gonzalo? ¿qué es lo que es? ese sistema público de salud que tú estás maltratando de esa manera es el que salvó a millones de chilenos durante la pandemia que fue aplaudido y reconoció integrado por los privados integrado por los privados integrado por los privados sí, claro ¿tú crees que las clínicas las poquitas clínicas que tenemos en Santiago fueron las que hicieron el trabajo? disculpa ¿y tú crees que la salud pública eso la pudo? no, perdón perdón el sistema público de salud fue el que funcionó por los chilenos durante la pandemia más respetados con el sistema público menos muerto mierda con el sistema que un respeto